Y si tú Chilaimo te dieran dinero ilimitado, no te voy a decir participantes, pero puedes organizar una competición de free ahora que digas esto, si hago esto, en verdad va a captar la atención del público a muerte. ¿Cómo harías el formato tú? Una competición de free para que capte la atención del público a muerte. Sí, no te voy a decir en plan dime los participantes ni nada porque no, pero... Yo mi batalla favorita que se podría organizar, sin duda además, no es una competición de free al uso, sería que Red Bull organice una batalla de campeones internacionales. Además, es que ahora mismo justo cuadran perfectos los números, o sea, es como que con los campeones que hay da perfecto el número para hacer una batalla de 8, que sería de los campeones internacionales posparón. ¿Sabes? En plan meterías a Detoke, Invert, Arcano, Skone, después de Skone que ganó, después de Skone ganó Asesino, después ganó Wash, llevamos 6, después Bennett, y después Raptor, y te cuadra. Y después ya no cuenta más porque el resto ya es Asesino, o sea, me refiero, a ver, podría participar Asesino también. Ya, pero si este año gana Chuty, por ejemplo. Claro, ahí es verdad que se rompe, ya, pues le das una vuelta y se hace igual, ¿sabes? Pero a mí una competición de campeones internacionales, ¿sabes? Como por ver quién... Pero bien hecho, bien hecho. Me molaría mucho, tío. Es verdad que sería raro, evidentemente, porque yo que sé, pues no va a estar ahora mismo Invert, que no está compitiendo al mismo nivel que el último campeón internacional. O a lo mejor Wash te dice que te peines, ¿sabes? Claro, a ver, yo estoy diciéndolo como en plan de idílico, de decir rollo guau. O sea, pero igual que a mí te digo, mira, o sea, igual que Wash y Bennett, por ejemplo, es verdad que están en un mood ya que no creo que quisiesen. Yo creo que igual para una cosa así, organizada por Red Bull, hecha en un lugar impresionante, que solo van campeones, o sea, tú piensas que Wash no va a llegar allí y se va a tener que comer a un chaval, que le empiezo a tirar personales y demás. Se va a enfrentar, pues, a, ¿sabes? A competidores y tal. Entonces, igual un último baile así, organizado por Red Bull a lo grande, igual se lo pensaban como... De hecho, Red Bull hizo una de campeones nacionales. La de... de la de... la que ganó Noul, ¿no? Sí, claro que era la batalla final, que era antes del parón. Que es verdad que estuvo hecha un poco rara, en plan de que al final... Sí, había gente de en plan, estaba en ciclopedia, ¿sabes? O sea, al final había sido como casi todos los campeones internacionales y... No, pero eran nacionales también había, porque estaba arcano, por ejemplo. Claro, pero por eso digo que a mí eso me parece que lo hicieron como medio raro, porque fue como una competición que cogieron campeones internacionales, como todos menos Adrián, que no pudo, pero después, de por medio, metían campeones nacionales, pero de España casi todos. Y Chester, por ejemplo, que, a ver, yo amo a Chester y me encanta que estuviese, pero desde... Esto, por ejemplo, yo lo digo como desde un punto súper objetivo, en plan de los campeones, tal, a batallar por eso. Eso, para mí, se desvirtuó un poco porque... porque al final invitaron como medio raro, ¿sabes? Y harías todo minutos libres. Eh... uf, no lo sé, no sé muy en qué formato haría, ¿eh? A ver, minutos libres pondría bastante. Y la verdad que lo que es tema estímulos... ¿Y quitarías el doble tempo? Sí, honesto, sí, 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 sí. A mí no me gusta, tío. Cuatro, eh... base clásica... Sí, minutos libres, tal, a matarse... Ida y vuelta. Sí. A mí es lo que me gusta. Sí, la esencia. Sí, sí, a mí también, tío. A mí además... Bueno, una base de electro rap mezclado con afrotrap y una señora pegándole con una baqueta a un maletero de un coche, ¿sabes? Claro. No sé, bro. Pero tío, es que a mí de hecho me pasa que entiendo que son gustos y evolución y todo, ¿no? Pero a mí el doble tempo, por ejemplo... No sé, yo ahora mismo en una FMS hay un minuto buenísimo que se hace viral y a mí normalmente, por lo menos desde el punto de vista sangre hiriente, lo que más me mola es cuando suelen un beat, ¿sabes? Normal, que te lo hacen guapísimo, pero un beat normal. Creo que es más sanguinario y más ofensivo, más así, no sé, me mola más. Y bueno, ya, para mí, esto sí que es punto que detesto, no me gustan nada, tío, los 4x4 a doble tempo. O sea, eso sí que lo detesto, tío. Eso debería estar prohibido, bro. No puedo, tío. Y hablando de evolución, que has hablado de que todo esto es una causa de la evolución del free y tal, últimamente te estoy viendo, bueno, te estamos viendo todos en general, que están metiéndote un poquito en el tema de bateas escritas. Ya has traído grandes referentes al canal, como esto, como Proof, por ejemplo. ¿Es un tema que te interese? O sea, que tú creas que es algo que a la larga puede generar una atención mediática muy grande. O sea, no sé exactamente a nivel de futuro. Creo que depende de cómo se vayan haciendo las cosas. Depende de las empresas que organicen, depende de los propios artistas que vayan y cómo lo hagan. Pero yo sí que creo que las escritas tienen bastante potencial. O sea, primero que todo, yendo desde el punto de vista de si me entretienes y me apetece, la verdad es que sí. O sea, yo, sobre todo, cuando empecé a prestar un poquito más de atención a las escritas, fue a partir del asesino contra Disaster. O sea, me llamó muchísimo la atención. Para mí fue hiper heavy ver como Disaster, que era un referente como muy grande de allá, de las escritas de tal, enfrentándose a asesino, como el formato de ver asesino rapeando en inglés. Eso a mí fue algo que, ¿sabes? Estaba como muy cansado del free, de muchas cosas que me parecían parecidas. Y vi eso y me encendió como una chispa, en plan de ¡guau! ¡Qué guapo esto! Y después, como que a raíz de eso, surgió la bazooka, mi comunidad empezó a recomendar muchas batallas. Y de hecho, ahora estoy haciendo, pues, de noche muchas veces así, directos reaccionando a escritas, que muchas no son ni muy conocidas, pero sí que viéndolas con mi comunidad para aprender, porque yo, igual, 80% de barras no las entiendo, entonces, pues, me van ayudando, lo voy parando. Oye, mira, esto es por esto, esto es por todo. Entonces, es un mundo del que todavía soy muy novato, pero me apetece aprender, y por eso estoy tanto enfocando eso como trayendo a referentes, pues, eso, como Proof, como Danger, como Eptos. También, Danger también es todo, sí. Y gente que vendrá, ¿eh? Porque ya tengo, tengo ya cerrados unos tres o cuatro que van a estar en las próximas semanas, que también creo que a la gente le van a gustar mucho. O sea que, y bueno, de lo que decías del potencial de las escritas, eso, yo creo que depende de cómo se haga, pero sí que si te fijas, tío, en otros países, en lo angloparlante y así, es como que el fenómeno que más triunfa en cuanto a batallas de rap suele ser el escrito, no el de freestyle. Creo que en el castellano es el único sitio en el que sí que triunfa más el free que eso. Entonces, o sea, no digo que vayan a tener el mismo potencial o más que el que tuvieron las batallas de freestyle, pero sí estoy seguro de que es un fenómeno al que le falta mucho por explotar, ¿eh? O sea, se puede hacer mucho más con las escritas y llegar mucho más lejos de lo que se ha llegado hasta ahora. ¿Y tú te ves en un futuro haciendo una? A ver. Cuando aprendas y tal, obviamente te honras decirlo, porque yo también estoy aprendiendo muchas cosas, pese a que yo ya he estado en varias y he estado enfrentándome a los mejores al final o a gente muy top, creo que todavía tengo mucho que aprender por aprender, ¿no? Yo he hecho seis, siete escritas y la gente, los profesionales de las escritas llevan a lo mejor 40, 50, no sé. Pero es lo que te digo, o sea, tú, si aprendes y tal, tú es un formato en el que te verías. O sea, que dices, yo creo que aquí me molaría probar. O sea, a mí probar me molaría, porque también a mí me mola mucho lo de vivir experiencias distintas en la vida, saber lo que se siente, cómo es prepararse para algo así, ¿sabes? Pero sí que, bueno, a ver, o sea, querría antes aprender mucho más, estudiar mucho más del tema y tal para poder hacerlo. Si me involucro en eso, en hacer una, por ejemplo, hacerlo con el máximo respeto a la disciplina posible, ¿sabes? Entonces, querría realmente sentirme más preparado. Pero igual, yo creo que como algo muy esporádico, en una batalla que ya la gente no se tome demasiado en serio. No, claro. Porque al final, eso, o sea, yo además creo que tengo un hándicap con eso, que es que si tú miras, por ejemplo, tú de hecho, creo que tú de España, de los freestylers, eres de los que en escritas sí le dan bien y sí saben, ¿sabes? No tendrán la experiencia de otros ponentes, pero sí se nota que le entiendes al juego, ¿sabes? O sea, la mayoría de gente así suelen ser gente, escritores, gente que tiene temas, gente que le ha dado muy duro a eso. Y yo, por ejemplo, es un campo que prácticamente ni he explorado, ¿sabes? Entonces, creo que con eso sí tengo un hándicap de que a la hora de ir a una escrita, lo dijo Gusto Proof el otro día, que además de ser freestyler, tienes que ser escritor, ¿sabes? Y por eso, pero la experiencia sí me molaría vivirla, tío, tiene que ser algo guay y, no sé, llevar a trabajo, imagino, pero tiene que estar muy guapo, tío.